En The Synth and The Sentence, Alex muestra su gran velocidad para tocar, tanto a la hora de hacer bases de doble bombo, como ejecutar sus impecables blast beats. Otro ejemplo es Beyond Oblivion, donde una vez más Alex saca a reducir su gran creatividad a la hora de hacer pistas de batería, y todas sus partes están muy bien pensadas, además de ser súper musicales. Para que quede claro esto, escuchemos este juego que hace entre sus Ray y los Splashes. ¡Suscríbete al canal!